bienvenidas a un nuevo vídeo en el vídeo que vais a ver os voy a mostrar el viaje que estamos haciendo aquí en cáceres y bueno os cuento acabamos de terminar por así decirlo el primer día en esta ciudad y os quería comentar una serie de cosas ya que si sois usuarios de silla de ruedas o tenéis algún tipo de movilidad reducida para esta ciudad tenéis que tener en cuenta varias cosas lo primero desde mi punto de vista para una persona que va en silla eléctrica y además es una silla eléctrica pesada y tal como la que suelo llevar yo no considero que sea accesible la ciudad ya que todos los locales o casi todos tienen algún tipo de escalón entonces bueno si podéis contar con ayuda de alguien que os empuje o lo que sea pues mejor yo me he venido con la silla manual cosa que agradezco muchísimo porque si no no creo que hubiera podido ir a muchos de los sitios otra cosa a destacar es que está lleno de cuestas aunque eso no lo sabía y bueno eso sí que es cierto que si vas con una silla eléctrica me imagino que es más fácil lo único que por ejemplo la silla eléctrica que yo tengo sé que se me hubiera ido un montón en este tipo de calles pero bueno eso también me imagino que depende de la marca de la silla y tal y luego tercero comentaros que nos estamos alojando en el hotel nh collection palacio de okendo y a ver la habitación está muy bien os dejaré unas fotos en el siguiente clip para que podáis ver la amplitud y las adaptaciones y tal pero sí que es cierto que creo que solamente tiene una habitación adaptada y que además si bueno sois unas personas que os importa un poco estas cosas y tal tenéis que entrar por la puerta de servicio que por así decirlo da como al cuarto de basuras y tal que a mí no me importa porque el hotel en sí no es accesible tened en cuenta que es como un palacio reconvertido entonces hay un montón de escaleras no podéis acceder a la recepción entonces bueno si venís con acompañante y tal pues el acompañante va a tener que hacer todas las gestiones y todo porque no no hay forma de acceder otra cosa importante es que si contratáis desayuno mejor que no lo contratéis porque no vais a poder acceder al al salón de al comedor ya que hay cuatro escalones entonces bueno si tenéis pensado coger un hotel para pasar la noche y ya está pero queréis desayunar comer y cenar fuera pues es una opción muy buena pero bueno si queréis media pensión o el desayuno pues no vais a poder de hecho es que los del hotel no te dan alternativa tampoco entonces pues bueno sí que es cierto que creo que es el hotel que más accesible está porque tal y como hemos visto el panorama no se pueden acceder a la mayoría entonces pues bueno al final si es la única opción que hay pues es la mejor y ya está y y bueno ya aclarando estos puntos que la verdad es que me gustaría haber podido conocer antes de venir de viaje y tal y que yo creo que a una persona que esté en una situación y tal le puede servir pues ya os voy a dejar con los clips de lo que hemos visto en el día de hoy y a pesar de la falta de accesibilidad que es totalmente entendible por porque estamos en el casco antiguo y quieras que no cáceres pues es bastante de ruinas y demás es una ciudad preciosa sobre todo por la noche ya que además de que las temperaturas bajan bastante y se puede estar en la calle no sé la luz es preciosa y se ve de otra manera entonces os recomiendo que no solamente os quedéis con la versión de cáceres por por la mañana sino que también podéis salir a dar una vuelta y tal por la noche y os van a dar como sensaciones distintas y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y andando pues un kilómetro y medio claro eso ida y eso vuelta y además estamos hablando de una ciudad que está literalmente encuesta o sea no sé ni cómo ni cómo hemos podido subir pero bueno hemos llegado hemos llegado vivas que es lo importante y nada también vais a ver ahora imágenes del parque que es un parque precioso y me ha encantado sabes como una especie de retiro pero más pequeñito y muchísimo más tranquilo porque no había casi nadie entonces era como que podías ir paseando y solamente se escuchaba la naturaleza y ya está o sea no había ni ruido de coches ni ruido de nada otra de las cosas que más me llama la atención de cáceres es que en la o sea en la ciudad es fuera del casco antiguo tampoco hay un tráfico increíble ni hay muchísima gente o sea hay muchísimas calles en las que no hay absolutamente nadie es como una especie de pueblo pequeño o sea me ha recordado mucho al pueblo de mi padre en el sentido de las construcciones de las casas la tranquilidad que hay y no sé no es una ciudad en la que vas a ir y vas a ir con miedo por si alguien te roba o alguien te hace algo o por lo menos yo lo he sentido y nada después de toda esta charla os dejo con los clips del día de hoy y espero que os guste mucho mañana vamos a a mérida que también os lo enseñaremos y nada espero que estéis disfrutando del vídeo el ascenso más bonito del mundo felicita mucho el ascenso más bonito el ascenso más el ascenso más bonito 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 Continúa recto hacia Plaza Santa María. 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 Cuando hemos llegado, nos hemos montado en un tren turístico. Yo he podido subir porque Concha me ha ayudado a subir y me puede coger, pero una persona que no pueda moverse más o menos con facilidad no puede subir. Pero ha estado súper interesante porque nos han estado explicando cada monumento y tal. Y además así pues no hemos pasado tanto calor para ver el puente romano y todo eso. Después del tren turístico hemos ido a ver todo lo del anfiteatro y el teatro romano. Y bueno, antes de eso hemos ido a comprar las entradas. ¿Qué pasa? Que hay dos modalidades de entradas. Está la entrada para ver el teatro y el anfiteatro. Y luego la entrada para ver todos los monumentos. Hemos preguntado antes de comprar la entrada de todos los monumentos si hay un mínimo de accesibilidad. Nos han dicho que sí. Así que la hemos comprado. Pero como es obvio no es verdad. O sea, por lo menos en el anfiteatro y en el teatro no he podido ver con mis previos ojos la parte más chula. O sea, lo que vais a ver es porque Concha ha hecho las fotos y ha grabado. Pero yo no he podido acceder. Realmente no sé muy bien cómo acceden las personas con movilidad reducida a todo el tema del festival de teatro y tal. Porque en la página web y tal sí que aparecen las entradas para movilidad reducida y eso. Claro, estamos hablando de que son ruinas al fin y al cabo. Pero lo que yo pienso es que podrían poner como rampas así de metal. O como las tarimas que había de madera que vais a ver un vídeo de ello. Puedes ponerla por más partes para que realmente sea accesible y que la parte central del anfiteatro se pueda ver. Porque no se puede ver si no una de dos. Pones tu vida en peligro y si vas con una silla manual. Porque con una silla eléctrica eso es imposible. Ha sido muy bonito todo lo que he podido ver. Y la verdad es que la gente de Mérida y tal sí que es como muy maja a la hora de intentar ayudar y eso. O sea que eso se agradece. Después del anfiteatro y del teatro hemos ido a ver el museo de arte romano. Que la verdad es que ha sido una pasada. Y no hemos podido ver la planta segunda porque estaba cerrada por motivos técnicos. Pero bueno lo que hemos podido ver ha sido un guay muy bonito. Y además para la gente con movilidad reducida que tenga la tarjeta de discapacidad y tal. Les sale gratis que al acompañante también. Así que eso es un puntado. Y después hemos ido a comer a un restaurante que se llama restaurante Naya. Y bueno el menú es bastante completo por 15 euros. O sea que es bastante recomendable. Y por último hemos ido a ver el templo de Diana y la Alcazaba. Lo único que lo hemos podido ver por fuera porque por lo visto los monumentos esos salen solamente por la mañana. Así que literalmente la entrada que hemos comprado para ver todos los monumentos pues no nos ha servido de mucho. Porque solamente hemos podido entrar al teatro y al anfiteatro. Pero bueno eran dos euros de diferencia. Tampoco era tanto. Así que nada. Para la gente que vaya a ir a Mérida pues que sepan eso que es más accesible que Cáceres en el sentido de que no hay tanta cuesta. Y que el suelo está bastante mejor. Pero sí que es cierto que para hacer el turismo de ver ruinas y tal. Pues tenéis que ir concienciadas de que van a haber limitaciones y que vosotras ahí ya tenéis que ver si os beneficia o no comprar las entradas. O simplemente ver las cosas desde fuera. Yo pese a las dificultades de accesibilidad y tal no cambiaría por nada el haber podido verlo desde dentro. Lo poco que he podido ver. Y nada es que es como una experiencia muy guay. Yo estuve en Roma hace unos años y la verdad es que me ha recordado bastante. Y nada eso os voy a dejar con los clips del día de hoy. Espero que os guste. Y ya me voy a despedir del vídeo porque ya mañana es el último día y lo único que vamos a hacer es comprar regalos y tal. Y volver a Madrid. O sea que no va a haber nada así interesante. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!